Todo mi amor Toda mi rabia Todo mi amor Toda mi onda Todo mi odio Todo mi odio Todo mi odio Todo mi odio Toda mi rabia Está dirigida al corazón De la bestia herida Toda mi rabia está repartida En esta locura de sin razón Todo mi amor Toda mi rabia Toda mi rabia Toda mi rabia Toda mi rabia Todo mi odio Toda mi rabia Toda mi rabia está dirigida Al corazón de la bestia herida, toda mi rabia está repartida en esta locura de Sin Razón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!